Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial vamos a estar jugando al juego de cartas online de Pokémon. Vamos a estar probando el mazo tipo tierra de Groudon, un mazo donde vamos a tener que completar las misiones diarias para poder destrobar un par de Pokémonedas, para poder continuar teniendo más misiones diarias y también vamos a estar abriendo un montón de sobrecitos de diferentes expansiones al final del video después de ganar unas cuantas partidas. Así que vayámonos derechito al vicio, prepárate una chocolatada, prepárate unos mates, decíle a tu mamá, mamá, voy a estar viendo juegos de cartas online y nos vemos al final de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y luego de unas partidas difíciles Luego de unas partidas donde ya Ya vimos como podemos arrancar Con una mano muy mala, podemos tomar malas decisiones Podemos darlo vuelta Podemos pelearla hasta el final Incluso perder solo por una carta Por una carta, por un Pokémon Pero nunca, señores Hay que rendirse, nunca hay que rendirse Y por eso ahora tenemos un montón de paquetitos Para abrir un montón de paquetitos Tenemos el artículo de recompensa Del cofre infrecuente, que como ustedes saben Siempre viene algunos Poképes Viene una carta rara Una carta incomún sería También tenemos Cofre de recompensa de Raro Jolo Que tenemos solo uno, acá tenemos siete Tenemos también el Buster De Astros Brillantes Tres paquetitos de Astros Brillantes Tenemos un paquetito de Cielos Evolutivos Uno de Estilos de Combate Tres de Golpe de Fusion Tenemos dos de Reinado de Escalofriante, que ahí nos salieron Cartas muy buenas Uno de la serie de Negro y Blanco Tenemos acá con Regiram Oh, me parece que No, no, no No lo sé Bueno, tenemos también acá Uno de Fuerzas Emergentes Glaciación Plasma Acá puede salir varias cartas del equipo Plasma Pero también pueden salir cartas muy copadas O sea, de estas expansiones antiguas Podés tener cartas X Cartas GX Tenemos Nobles Victorious Acá uno Uno de Vínculos Indestructibles Y bueno, ¿Por cuál comenzamos? Arranquemos Arranquemos por los cofrecitos Vamos a abrir uno de estos siete cofres Y que nos encontraremos Miren cómo tiembla Miren cómo se mueve Puede ser Cinco Poképesos Y un Helios Lisk Que tiene acá Esta foil Sirve Te sirve para un deck Trueno ¿Te sirve? Capaz que no Vamos a abrir otro más Vamos a abrir el segundo cofrecito Y nos encontramos con otro Cascal Despedida Y cinco Poképesos Si el Pokémon Vimax Al que está unido Esta carta queda fuera de combate Por el daño de un ataque Y los Pokémon de tu rival Busca en tu baraja una carta Y ponla en tu mano Después baraja las cartas de tu baraja Es un... Más cero Más o menos esta carta Sirve Pero no tanto Vamos a abrir otro más Y en este cofre de recompensa Tenemos... Ah, una carta da vuelta Y cinco Poképesos Esta carta nueva No la tenemos Vamos a averiguar cuál es Es un Snorlax dormido Un Snorlax brillante Con la habilidad Glotonear Una vez durante tu turno Si este Pokémon está en el puesto activo Puedes robar cartas Hasta que tengas siete cartas en tu mano Si usas esta habilidad Tu turno termina Y tiene el poder del poder A ver, golpe cuerpo con cien puntos Lanza una moneda Si sale cara el Pokémon activo De tu rival Vas a estar paralizado Está bien Aunque te consume cuatro energías Necesitas dos energías dobles Para alimentar a este Snorlax Vamos por el siguiente A ver que tiene este cofre de recompensa Cinco Poképesos Y... Un Cooper Rajag Un Cooper Rajag Un Cooper Rajag Un Cooper Rajag El Pokémon Elefante Hindu Que tiene la técnica de fuerza Y fuerza quina Que puede causar mucho daño Pero eso causa 30 de daño Así mismo Vamos a abrir otro más Ahí lo está construyendo Construye desde cero este paquete ¿Y qué carta saldrá? ¿Se tildará? ¿Tendremos que cambiar de máquina? Todo eso lo averiguaremos a continuación Pero no En serio Cerré ¡No! Perdimos la conexión Volvemos ahora en un instante Nos conectamos para abrir más cofrecitos Para ver Para ver Qué cartas nos saldrán Para ver si nos sale Alguna rareza dentro de estos busters Porque Bueno Nunca está de más tener un Pokémon B Nunca está de más tener un Pokémon B Star Un B Max Para poder potenciar Tu baraja Tu baraja expandida Tu baraja de Del formato estándar O si querés coleccionar una rareza Cuantos más abras de un mismo busters Más posibilidades tenés de que te salga Una rareza Pero sí También tenés la posibilidad Que te salgan un montón de repetidas Pero igual Igual De a poco Vas armando tu macito Y mientras carga La barra de datos del juego Del servidor Esperamos Esperamos Y veamos ¡Sí! No No responde No quiere responder No quiere responder Como tu ex A las 3 de la mañana Recuerden chicos No llames nunca A tu ex Y mucho menos a las 3 de la mañana Pero bueno Vamos a Vamos a ver que el juego se tildó ¡Ah! Se tildó No quiere conectarse No quiere continuar Pero justo cuando estamos por hacer el unboxing A ver que podemos ver acá Acá tenemos todos los productos abiertos Que ganamos Vamos a Destildar esto Vamos a colección Y ahora sí Ahora sí Vamos a agarrar las cartas Y tenemos ¡Tanananana! Tenemos Bueno Vamos a continuar con otro cofre infrecuente Y el siguiente cofre infrecuente es 10 poke pesos Tiene dentro Y Un Weeval Un Weeval Con un noqueo en dos golpes Y maquinación Vamos por otro Vamos a abrirlo Y tenemos Otros 5 poke pesos Y Otra carta nueva Un Spiritomb Ahí Fall Que se ve bastante copado Con el ataque llanto fantasmales Y fuego fatuo Vamos por el último cofre infrecuente De esta tanda Que nos trae un relo Y 5 poke pesos Bastante bien Hecho Antes de que se tire el pork Ah nos queda uno más Uno más Para abrir Vamos a abrirlo Bien Este tiene Otro palonillo de bienvenida Y 5 poke pesos Palonillo de bienvenida Pon una carta de partidario De golpe brusco De tu pila de cartes En tu mano Para recuperar Uno de tus pokemon De golpe brusco Ahora sí Vamos a ver que tiene El artículo de recompensa Con ferrar holo Este recién lo destrabamos Gracias a poder usar El mazo de grouda Que carta Que rareza tendrá Tiene 40 poke pesos Mucho más poke pesos Que el infrecuente común Y La carta es un Octillery De golpe fluido Esta carta está bastante buscada Para los que quieren hacer El mazo de golpe fluido Porque Su habilidad Búsqueda de golpe fluido Te sirve bastante Para llevar Una de estas cartas A tu mano Ahora vamos por El primer buster De esta tarta Y será un astros brillantes Que tiene ahí Arsus En el paquetito Vamos a abrirlo De lado de arriba Y Tiene 10 cartas Cada uno de estos busters Tiene 10 cartas Hay algunos especiales Que tienen 4 O que tienen solamente 3 Pero acá Entre todas estas cartas A ver Tenemos una energía Y tenemos la nueva carta Casco Oya Me puede servir Me sirve Presentimiento de Sarala O Acerola Como la conocemos acá Está bastante buena esta carta Me re sirve Cliddle Y dos rarezas Un tornado Un tornado Mostrándote el brazo Mostrándote Tiene cola Se puede transformar En un dragón Pero tiene la cola Como si fuese Un pulpo gigante Me copa Y el siguiente es Un drampa vi Un drampa vi Que es una carta incolora De 210 puntos de vida Me copa bastante ¿Cómo se llama? Espera para ¿Cómo se llama su ataque? A robo pico Recuerden que en Chile Pico significa otra cosa Así que mandamos un saludo Enorme a todos los chilenos De las redes A todos los chilenos Amigos de YouTube Y bueno Tenés acá tu técnica El robo pico Y después tenemos Un pulso dragón Pero bueno Vamos a abrir otro más Otro más De astrogrillantes ¿Y qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Energía Energía psíquica Magmar Un trot ahí Trot con la cinta negra Jolucha Buizel Cargablan Bra Bra Xure Wibail Amigos de Galar Ya por estar Nombrando Los nombres de los Pokémon Así de rápido Ya empiezo a nombrarlos Como el tipo de DTC Sport Cuando hace las propagandas De Black Widow O de Marvel Que siempre nombra Todo mal No hay que apurarse Señores Pero bueno Tenemos un Crowdown Que lo tenemos Hoy nuevo Y Un Motim Motim La evolución de Burmy Bastante lindo Me copan Estas cartas Ahora vamos por El siguiente Sobrecito de Asteros Brillantes Arrancamos con Una energía Trueno Que no teníamos En esta colección Burlain Shroomish Piplop Piplop Acá Mirá Piplop Está jugando A hacer Muñequitos De nieve Tenemos un Trappist Tenemos un Tortui Un Torgui Y Brava Un Guentes de Caza Para poder Atacar Y cazar Tenemos un Fluxel Bueno Un Ciclip Y por último Bueno Umbrelo Nos sirve Sirve bastante A ver que más Tenemos cielos evolutivos Uno El de cielos evolutivos Muchos lo piden para canje Muchos buscan sus cartas de adentro Así que Podés abrirlo O podés canjearlo A ver que más Podés canjearlo por alguna carta que te interese O que estén ofreciendo Te lo saca Energía Puño Tenemos ido Tenemos Loop Disc Tenemos Vagon Tenemos Un Kabu Tenemos Tentacool Carrito de Riscate Crustle Ursalín A ver Nos salió un Stockland Bastante Fachagón Es un perrito Barbudo Y encima Estas cartas Tienen todo Este ambiente De nieve De fondo Me parece que está Bastante copado Con la habilidad Colmilla Intimidatoria Tiene este Pokémon Y por último Un Frapple El Dragón Manzana El Dragón Manzana En su fase 1 Este tiene dos fases Este Dragón Manzana Y como es tipo Dragón Necesita dos tipos De energías Distintos Para poder Utilizarse Ahora A ver Que más Todavía tenemos Si los evolutivos Tenemos tres más Bien Vamos a abrir los tres Entonces Vamos Vamos a ver Que sale acá Me copa que recién noto Que en los sobres Dicen seis más Es decir que este juego Es para mayores de seis años Si tenés menos años No rompas las cartas Si las encontrás Guárdalas Guárdalas para jugar Cuando tengan más de seis años A ver Tenemos a Skyploon Sirve bastante para la jugada De golpe fluido Tenemos a SQ Tenemos a Nutleaf Y a ver Que nos sale Un Pinzee De golpe brusco Con la habilidad Entrenador Pinzee El daño de los ataques De tu Pokémon Golpe brusco No se ve afectado Por la resistencia Por el Pokémon activo De tu rival Ah Y el siguiente es Un Victini A ver Victini Tiene la técnica salto Victoria Puedo buscar en tu baraja Hasta dos cartas Y ponerlas en tu mano Después baraja Las cartas de tu baraja Ok Pero bueno Dijo tres veces baraja En una misma oración Vamos a abrir Otro más Esa carta de Victini Nos puede servir En el turno uno No sé si En otros turnos Más adelante Pero bueno Tenemos acá Hipopotas Tenemos a Dweeble Tenemos a Lovdick De nuevo Un Wabapet Un Tentacruel Un cubilete de cambio Graviary Está bastante copado Y Tenemos acá un Florgues Un Florgues Que no lo teníamos adito Hoy Con la habilidad Conexión Golpe fluido Y Otro Stoutland Ya tenemos Dos Stoutlands A ver Vamos por El siguiente sobrecito El último sobrecito Los evolutivos Tiene Un Carbaña Energía Psíquica Bear Knight Un Nikit Un Sublice Un Uclin Ah Florgues Esta es nueva Con habilidad Dinamotor Una vez durante tu turno Puedes unir Una carta de energía Trueno De tu pila de descartes A uno de tus Pokémon En banca Me sirve Seguido de Un Cigar Un Cigar de Fogues Con golpe fluido Una recopa A ver La técnica Olida sentenciosa Dice Este ataque Hace 40 40 10 O 10 O un LX 40 de daño A uno de los Pokémon De tu rival Por cada carta de premio Ya se acogió Tu rival De ser Déjame ver Es una carta Medio vengativa Es como para jugarlo En los últimos turnos Cuando el rival Ya roba varias cartas No te sirve En un principio Después tenemos Ampharo La evolución de Fluffy Que lo tenemos acá nomás Ampharo con Impact Trueno Y Machaque Electron Wow Vamos a ver Que más cartas nos salieron Me copan estos Para un mazo eléctrico Tenemos acá Estilos de combate Tenemos un solo Sobrecito A ver si La suerte nos acompaña Y nos sale otro Urshifu Porque bueno Salieron varios Urshifu Durante los últimos dos meses Pudimos conseguir Un par A ver Scatterbook Bonfish Blameado Jumper Minfu Nuevo tenemos este Luxio Con golpe fluido Tenemos este Durant Que es foil Energía de golpe Grupo sirve de obstante Y la rara es Un Voltoon La evolución de Jumper Que lo tenemos acá nomás Me copa como a veces En el mismo sobre Te sale una carta Y su evolución Como si estuviesen pegaditos Pegaditos en la distribución De cartas Pero bueno Vamos por Golpe fusión Vamos a ver si Golpe fusión Sacamos alguna Energía de fusión O algún Mew Que están bastante buenos A veces los ponen Para intercambiar Pero te piden Como dos sobres Dos sobres Como mínimo Para el Mew B Bueno De estas cartas Tenemos La energía Puño Puñerimos Teniendo las patas Jake saltando Con sus patas Drifus Escarbando Con sus patas Caterpino Tiene patas Sheldar Tampoco Tiene patas Simipur Come con las patas Solo Ark No te voy a decir Lo que es un solo Ark Y tenemos Cooperaya Ya lo vimos Un Ibi Foil Con la técnica Pasos incesantes Y la rara De este Sobre es No Mirá que loco Mirá que cool Mirá que genial Es una estudiante Es una estudiante Arcoiris Rainbow Y full art Me copa Un montón A ver Roba dos cartas Si a tu rival Le quedan exactamente Dos Cuatro O seis cartas De premio Roba dos cartas más Simipa foil Simipa foil Está hermoso Está genial Es tremendo Dios Me encanta Cuando salen Estas cartas Me encantan Hasta ahora Tenemos solamente Tres foils Que son la de Déjame ver Tenemos la de Alistair Tenemos la de Uy La señora mayor La señora mayor Esa Roxy Tenemos la de Alistair La de Roxy Y ahora la de estudiante Si Es tremendo Es tremendo Ahora vamos a abrir Otro más Otro más de golpe fusión Ya arrancamos Ya arrancamos bien O sea Esta es la primer Gran carta De esta tanda Mucha emoción A ver Tenemos Energía puño Un Totodile Echándose agua En las patas Tenemos Trubish Tenemos Klecki El Pokémon llave Tenemos Shroomish Chitle El dragón Babosa Eslewu La web ser Guantes Esponja Estos son los guantes De bobo esponja Y tus cartas ratas En las que nos encontramos O sea Es un Merrill Foil Me gusta bastante Y un Ibeltal Un Ibeltal Golpe brusco Con la técnica Cuchilla oscura De 50 de año Y alas Golpe brusco Y 110 de daño Guajá Este me gusta bastante 110 Tres energías oscuras Me sirve Me sirve bastante Vamos a abrir Otro más Y este sí Este me parece Que ya es el último De golpe Va de golpe fusión Nos encontramos con Miao de Galar Ahí todo contento Todo barbudo Morpeco oscuro De golpe brusco Smirvil Tenemos a Coolfish Dinamo Clauser el nuevo Eslewu del nuevo Swatloon Me sirve Y por último Un Maractus Un Maractus Con el ataque picotazo Y con el ataque Descarte y controleo Descarta cualquier cantidad De cartas de herramienta Pokémon de tu mano Este ataque hace 50 de daño Por cada carta Que hayas descartado De esta manera La verdad No me parece muy buena Aunque debe estar Especificada Para un tipo de jugada Pero bueno Estas fueron las cartas De golpe fusión Arrancamos con Los dos sobrecitos De reinado Escalofriante El sobre que nos ha dado Un montón de bellezas Y que esperamos Que nos termine de dar Todas las que nos faltan Todas las que nos faltan Porque Es increíble Este Boxster Tiene un montón De Pokémon Que recontra Sirven A ver Tenemos Energía espiral Otro Rals Tenemos Willfish golpe brutco Gasfone Willi Este Willi Está haciendo ejercicio Mientras abajo El otro Está haciendo ejercicio También LUNISIMO Así que Juntas bien En tu caso Empezá a ejercitarte No seas un gusano No seas un escarabajo Y empezás a hacer Abdominales Tenemos Snorron Tenemos guantes Gnifugos Grabo mirable Y bueno Benefit Bueno tenemos otros amparos Otros amparos más O sea Ya tenemos varios amparos Para el deck eléctrico Con cola reflectora E impact Trueno Vamos a abrir El siguiente sobrecito De arregnado escalofriante A ver Que nos sale Que nos toca Tenemos un Lapras Ahí con la entrenadora Melo 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 Está bastante cool Tenemos a Gruppy Golpeando Ah ¿Por qué golpeabas Golpe ¿Por qué golpeabas El arbolito? Bueno Está entrenando El pequeño Gruppy Tenemos a Pueregon 2 Tenemos a Colina De Maxi Arbol A Stine Turlip Y ahora Convicción de Karen Queremos conciencia Sí La versión full art De la convicción de Karen Porque se ve genial O queremos la carta de Karen Que está bastante cool Con su efecto Ya nos basta un montón Aguante esta Karen Aguante esta Karen Y no la Karen de internet Así que vamos por la carta rara De este sobre Y es No Un Metagross Rainbow Full Art Sí Dios Golpe fluido encima A ver Veamos el efecto Tiene Es un VMAX Tiene 330 puntos De vida Tipo metal El ataque Electo Tracción Busca en tu baraja Hasta dos cartas Y ponlas en tu mano Después baraja las cartas De tu baraja Me empiezo a doler el cuello De la emoción A ver Maxi Investida Tiene 100 puntos De daño Durante tu próximo turno El ataque Maxi Investida De este Pokémon Hace 150 puntos De daño Más Sí Sobrevives un turno Le das ese golpe Y ya en el siguiente turno Le das 250 Total de daño TR Contrasirve A ver Tiene resistencia Al tipo hoja Menos 30 de daño Pero su habilidad Es el fuego Con el doble de daño Así que Metagross VMAX Recontra Sirve Vamos Vamos a ver Que más Pero bueno Tengo que conseguir Metagross V ahora Ah Pero bueno Me encantó Me encantó Este sobre Vamos a ver El último de esta tanda De este boster De esta colección Ya supuestamente Estuvimos viendo Como se habrán dado cuenta Todas estas cartas Ya no salieron Con anterioridad Este cristal niebla Nos recibe Para un deck De tipo psíquico Pero la carta Que más tenemos De este boster Es un hatina Tenemos Por ejemplo No sé si son 10 O 12 O cuantos Pero es la carta Que más tenemos En toda la colección Muchos hatinas Muchos hatinas Y no lo podemos intercambiar Porque bueno Todos deben tenerlo Pero bueno Un gastri Un gastri Mirá Dos gastris En el mismo boster Me recopa Me re sirve Ahora vamos por La rara Que es un lagrón Enseñando sus patas Bueno Este boster No estuvo tan sorprendente Pero aún así Me gusta Me gusta Me gusta Vamos a abrir Entonces el de Negro y blanco Que te dan Cuando ganas En los campeonatos Cuando participas En los torneitos De pokémon Que te podés encontrar acá En los eventos Para participar Y ahora vamos a abrirlo Vamos a ver Si nos salen Pokémon Mirá Está cargando las imágenes Está cargando las imágenes De estas cartas Porque No la abrimos Constantemente No lo abrimos Normalmente Siempre abrimos Los últimos boster Pero bueno Vamos a ver Tenemos Un solosis Un panseis Un panseis ¿Qué está sirve? Panseis Bueno Tenemos un minchino Tenemos un purlán Por lo segundo pensé Que panseis Estaba mostrando la cola Lo cual sería muy raro Un purlán En un lindo lugar Búsqueda de energía Sirve Super levante Los que quieren tener Todos los No, no No vamos a hacer chistes De fin de semana Pero bueno Los que quieren tener Todos los pibardos De fin de semana Super levante Ahí está super levante Querés salir a bailar Querés ir al cine Y tener super levante Toma esta carta Lanzá una moneda Y si sale cara Pon uno de tus pokébones Todas las cartas Unidas a él En tu mano Pero bueno El tipo quiere tener Super levante Levantando pokébón Pero No, ya No jugamos al pasto A ver Interruptor de energía Un clásico Pero no De esta temporada Un Sirvein La recopa Un Tranquil Con este fall Que se veía todo espejado Me encanta este fall Espejado De esa temporada Y Tenemos un Otro Maractus Pero este tiene otro ataque Repiqueteo Que está bastante copado Hace daño Según cuantas caras Tengas en las 3 monedas Que tires Y un Shiga Drenado Con 50 puntos de daño Y cura este pokémon El mismo número de puntos de daño Que hayas hecho El pokémon Defensor Uh Está bueno Está bastante bueno Vamos a ver El siguiente bustercito Que es Fuerzas Emergentes Y está cargando Carta por carta Efecto por efecto Ya estamos terminando Nos faltan solamente Dos buster más Y bueno En la próxima ocasión Vamos a tratar de participar En uno de los torneillos Con barajas temáticas Y vamos a abrir Magwasters Obviamente Tenemos entonces Acá Un Sotter Un Sandile Un Pidobe La gotita La gotita Esta pokémona Que dice Clava su mirada En pokémon Si En pokémon Entrenadores Como si observara Algo solo perceptible Por él Tenemos un Fercit Tenemos este Wimpsicot Que es Muy tierno Este pokémon Tipo Algodón El pokémon Algodón Preferido De los tipos Plantas Bueno Tenemos Galvatula La buena De Bell A ver Que regreso Nos saldrá Un Dermanitan Con este foil De fuego Bastante copado Y por último Un Escadril La evolución De Delilaborn Me parece que es Bueno Escadril Lo tenemos acá Con sus garritas A ver 120 de vida La técnica Escavar Y terremoto Bastante lindos Muy lindas cartas Pero bueno Que nos saldrá En los últimos Tenemos La sesión Plasma Ahí está cargando A ver si sale Alguna rareza Con el vuelo De Absol Este Absol Del equipo Plasma De re copa Pero bueno Lo abrimos El misterio se termina Se muestra Que rarezas Y que cartazas Van a salir Mirá Ya teníamos Este Deino Que raro Un Chichou Un Chichou Un Sandile Un Midoran Un Pachirisu Ahí todo congelado De fondo Un Miltan Congelándose También Un Lampert Está todo El hielo está De fondo Todo es helado En esta temporada Tenemos un Sholteon Mirá Un Sholteon Del equipo Plasma Como se habrán dado cuenta Las cartas del equipo Plasma Solían tener El marco Azul Y tenías También acá El simbolito De tu plasma Porque había Varias cartas Que funcionaban Con este Arquetipo A ver Tiene ataque Misil Y electro Desactivación Que si el Pokémon Defensor Es un Pokémon Ex Ese Pokémon No puede atacar Durante el próximo Turno De tu rival Me copa bastante Muy bueno Servía bastante Para esa época Tenemos un Coñar Y por último Un Latios Ex Un Latios Ex Que es tipo Dragón Tiene 170 Punto de vida Y su técnica Cazón Vuelo Match Y Resplandor Con 150 Puntos de daño Pero Resplandor Te pide descartar Todas las energías Unidas a este Pokémon Y obviamente ¿Cuál es el reglamento Que tienen las cartas De los Pokémon Ex? Cuando un Pokémon Ex Es Bueno Queda fuera de combate El oponente Agarra dos cartas Premios Al igual que hacemos Con las cartas B Pero bueno Tenemos un Latios Ex Me copa Me copa Un montón Solamente Quedan dos Sobrecitos En esta tanda En esta tarde En esta noche En este día De Jutuelos Vamos a abrirlo Tenemos ahí El Victini Con Nobles Victorias Y esperamos Esperamos a ver Si nos sorprende A ver si nos sorprende Esta tanda Este Ejem Este Trubish Este Pungus Este Pugniar Este Litwick Este N El Entrenador N Electric A ver Fraxur Tenemos acá Fraxur De tipo Incoloro Después vamos a encontrarlo Varias veces En tipo Dragón Y la primera carta Es un Victini Psíquico Agui A ver Subo ataque Golpe de B Lanza dos monedas Si sale Cruz En alguna de ellas Este ataque no hace nada Pero mira Causa 120 de daño Decime Si no tengo que poner Este Pokémon En mi deck Decímelo Es tremendo O sea Si Está la probabilidad De que te salga Cruz Y buena No hace ningún daño Pero tiene 120 En una sola energía Bonísimo Esto va Derecho Derechito Al mazo Encima Dos foils Me encanta Y Tenemos un Archeops El Pokémon Coturra Antigua Anteológica Ancestral A ver Tiene la vida Poder pasado Los jugadores No pueden jugar Ningún Pokémon De su mano Para evolucionar A sus Pokémon Recontra Restrictivo Una vez jugué Contra un deck De Archeops Y me molestó Bastante Pero bueno Me copa Me sirve Ahora si El último Sobrecito De esta tanda Es Vínculos Indestructibles Donde vemos acá Una guarda Con un pequeño Silvian Todos felices Todos contentos Recuerden que En estos boxers Tenías cartas De los Pokémon Relevo Relevo sería en español En inglés sería Tag Team Como sería en japonés Pero bueno Tiene Energía Puño Sundive Crabrauler La profesora Crabrauler Pero bueno Q-On Drowsy ¿Qué hace Drowsy Con esa mano? Aleje su mano de ahí Aleje su mirada perversa Drowsy Bueno Tenemos a Tentacool Ahí con un entrenador Ninja Tenemos a Isla Polvorienta Me mata Decime si tu habitación No está así Ponte la a ordenar Ponte a ordenar tu habitación Antes de que se transforme En una Isla Polvorienta A ver Cada vez que algún jugador Cambie su Pokémon activo Envenenado por uno de sus Pokémon En banca Con el efecto De una carta De entrenador El nuevo Pokémon activo Va a estar afectado Por esa condición especial Ah Es como que Digamos Vos pones esto Para que el oponente No se pueda curar Algún envenenamiento Por cambiar al Pokémon Por algún efecto De una carta Es bastante complicado Es como que Esperás sí o sí Que el oponente No se cure Y sí o sí Tienes que tener Un mazo Para envenenarlo Tenemos radar Electromagnético Mirá esta tecnología Dios como avanza La tecnología Tenemos al Tenintesurge Con la estrategia Del Tenintesurge Me como mucho Es el Pokémon Eléctrico De la primera temporada De la región de Canto Donde lo veíamos Con el pequeño Raichu Infantándose A Pikachu y Ash Con todos sus Pokémon Tipo eléctricos Tenemos acá Un Volcaño Está bastante cool Volcón El poder Prender fuego Y explosión de calor Intenso Si tienes por lo menos Cuatro energías Juego en juego Este ataque hace 600 puntos de daño Más No está buena Está buena Y por último La última carta De esta tanda Es un Waxire Con la panza arriba Ahí flotando Enfrente de Donde están Los barquitos Con la técnica Pistol agua Y son 120 vida Me culpa bastante Pero bueno Las cartas más raras Que obtuvimos En esta ocasión Vamos a ver Si aparece acá No, no aparece No aparece A ver si salen Por acá Bueno Bueno No van a salir Porque tenemos Un montón de cartas Para mostrar Pero en fin Esto ha sido todo Esto ha sido todo Por ahora Probamos el deck El macito De nuestro Bueno De nuestro Grown Pero bueno Esperamos que les haya gustado Esperamos que les haya entretenido Que les haya hecho pasar El rato Que es lo más importante Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos Siempre Derechito Al vicio Muchas gracias Por escribirnos Muchas gracias Por contestarnos Y Recuerden En el próximo unboxing Vienen todos los saludos Semanales A los que nos siguen Todos los días Semana a semana Siempre ¡Suscríbete!